Y por otro lado, habló hace unos instantes el papá de Brenda Urierte, Urierte, bien digo, justamente en Radio Rivadavia, allí prestó declaración y dijo una frase contundente, que ella es un... dice, a mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar. Si les parece, escuchamos un breve fragmento. Se dejó llevar y le dijeron que diga algo toda esa gente que lo rodeaba. Y al final cayó una mentira. Yo la llamé un montón de veces. Apenas me escuché, dijeron, che, es conocido de Brenda. La llamé, le mandé mensaje, seguramente ahí iban a aparecer todos mis mensajes. Le dije, te pongo un abogado, no te preocupé, andá a declarar, vos sos una buena persona, no tengas miedo, vos siempre andás con la verdad. Siempre le dije eso. Te sorprendió porque ella en la declaración que le da a Telefe el viernes, esencialmente ella dice que no sabía nada y demás y después aparece en el video. ¿Te sorprendió a vos verla en el video? ¿Y hablaste en el fin de semana con ella? No, no. Antes de ayer yo la llamé y ella me dijo hola y me cortó. Ahí me di cuenta el pánico que ella tenía. Ella tenía muchísimo miedo. Bien, ahí estábamos escuchando la entrevista del papá de Brenda Uliarte junto con Nelson Castro en su programa de radio en Radio Rivadavia, donde hace mención a esto, que él dice que a su hija es muy manejable, que le lavaron la cabeza. Bueno, habrá que ver y que también dice en un tramo que le sugiere que vaya a declarar. Es una entrevista que duró aproximadamente media hora, en donde da explicaciones acerca también de la relación que ella mantenía con Fernando Zabaco Montiel, que inclusive dice que es una relación que hace muy poco que están juntos, que eran amigos y que en realidad él sabe que hace poco que están en pareja, diríamos. Sofi, y también da este detalle interesante respecto a que ella tendría mucho miedo o habría tenido mucho miedo en estos días previos a que la detuvieran. Él dice, hablé con ella antes de ayer, o sea, sábado o domingo. Exactamente. Bueno, sí, porque recordemos que ella fue detenida el domingo por la tarde. Claro. Y bueno, y ahora está prestando declaración, por eso es importante lo que ella pueda agregar al expediente. Habrá que esperar si se puede acceder a esa información, porque recordemos que está todo bajo secreto de sumario. Por ahora no ha trascendido si Fernando Zabaco Montiel también va a prestar declaración.